Para Racing abrió el marcador. Racing, que se dio por primera vez en lo que va de este torneo la punta, ahora el puntero reiteramos es el Deportivo Español, no encontró nunca en su estadio el fútbol que le diera la mayor proyección ofensiva. El empate de armenio a los 44, Oudo Kian, cuando restaba un minuto para la finalización del partido. Pobre nivel técnico del encuentro. Y el partido terrorista.